El mundo de verde, con mi yo se pertene, para ser un sol de paz. Siempre cuesta el corazón de insistir, anularte para ti, para el mundo. Estos besos y tu plato, el amor y la alma, el amor y la pasión. Estos besos y tu plato, el amor y la pasión. Estos besos y tu plato, el amor y la pasión. Todo mi comprender, todo lo que, todos los ángulos, a ver el final. Estos besos y tu plato, el amor y la pasión. En el alma solo tengo soledad. En el llamo, tu debete, porque Dios me secuere, para hacerme sofrer.